Y con mucho cariño, para todos mis amigos, enamorados, enamorados de la vida, así como yo, tu amiga de siempre, Lourdes Andías, eso sí. ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo vendrás? Buscando siempre estoy, tu cariño y tu amor, te extraño corazón, no puedo vivir sin ti, pero ¿cuándo volverás? A curar este dolor. El feliz día, cuando nos conocimos, ambos juramos nunca olvidarnos, y un día gris, desapareciste sin dejar huellas, así, espero tu regreso, con tu pelo desordenado y tu sonrisa de niño. ¿Cuándo volverás? Mi vida, ¿cuándo vendrás? Buscando siempre estoy, que regreses junto a mí. Pronto volverás, sé que pronto regresarás, que las horas sin tu amor, es más fuerte este dolor. Si tú te vas, no lloraré, encontraré otro amor, por donde vayas no encontrarás, otro querer mejor que yo. Si tú te vas, no lloraré, encontraré otro amor, por donde vayas no encontrarás, otro querer mejor que yo. Y así llegamos, a la costa, sierra y selva, de todo el Perú, querido. ¡Eso! ¡Con más ganas, con más ganas! Para que baile la gente linda de Ancash. ¡Esa picadita! ¡Así, corazón! ¡Y bien zapacadito! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Como a ti te gusta!